San Dungueo Mix 3 San Dungueo Mix 3 San Dungueo Mix 4 Ando con macho en el ponche y ni su nombre yo lo sé Lo que yo la quiero es ver sin ropa Y macho, tirarlo en inglés ahora pa' que respete En inglés, en inglés ¡Está loco! ¡Loco estoy yo! Trat, 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 negro You're stubborn, baby Our mother, baby You're snuckin', baby Trat, 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 negro You're stubborn, baby Our mother, baby You're snuckin', baby Sandungueo, baby Está pa' afuera, baby Sandungueo, baby Está pa' afuera, baby ¡Ya Madre y gloria! ¡Vamos! ¡Qué es esto! ¡Él no es mi amigo! 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 ¡Báyanse a la báyanse a la báyanse a la báyanse a la báyanse a la madre que no parió! Todo Puerto Rico, el original M-O-T-T-I-L-E-G-A ¿Quién es eso? No es mi amigo ¡Báyanse a coger por la cañería! ¡Por la cañería! ¡Por la cañería! ¡Báyanse a coger por la cañería! ¡Por la cañería! ¡Es eso! ¡Es eso! Se punta, sabemos, punta Enrique Ingrato ¡Puntra, eternidad! ¡Puntra, eternidad! ¡Puntra, eternidad! ¡Puntra, eternidad! ¡Soy de L.A.B! ¡Soy de L.A.B! Nacho, Nacho No, 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 no ¡Ay, no, no, no! el mazo el mazo son mi mix 3 es Mr. Naughty y es rico el mazo azulito el mazo azulito tipo bonito el mazo baby el mazo baby sobe deo baby, catra baby como tu te bebi, el candy baby esta pa' fuera baby, sanungueo baby sobe deo baby, su rita baby el mazo baby Mr. Naughty baby, catra baby catra baby sobe deo sobe deo sobe deo sobe deo baby te muerto baby Sanungueo Mix 3